Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos Estamos en el nivel de autor llamado Mission of Future Creado por Lara Chokroff91 Y nos encontramos en el inicio del quinto nivel de este nivel de autor llamado Via Carminati Otro nivel de Venecia Hostia, está bugueado el sonido del vehículo Que me da igual, pero... Está bugueado, ya está Como era para salir, eso sí Vale, círculo y hacia un lado Ok El botón de rodar y para el lado, vaya A la vez, en fin, eso Vale, palanca, muy bien Había un tipo, creo, por los toldos, pero... Yo lo voy a ignorar, voy a hacer como si no pasara nada Estamos en un nivel muy, muy, muy corto, creo, este 20 minutos, 30 minutos, como mucho Y el próximo nivel también es cortísimo Uno llamado Marcus Mansion Esta lancha claramente viene definida ahí, que es del 2001, ¿vale? Que no os confunda nada ni nadie Porque esta lancha está fabricada claramente en 2001 Lo pone ahí atrás En donde lo que parece ser el motor Ya, 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 ya Sí, ya sé que habrán enemigos por aquí desperdigados Pero yo qué sé, yo no... Yo es que creo que todo el mundo está arriba Tengo esa sensación... Ah, no, todo el mundo no Este tío no ¡Qué rabia me da esto, tío! Curioso, ¿no? Que haya una lancha en donde se supone que estaría... La lancha del Tomb Raider 2 Es que esta es la lancha de la Antártida del Tomb Raider 3 Es llamativo esto Pero quiero salir de la puta lancha, gracias Vía Carminati, puerta cerrada Hostia Un tipo que no está en un tejado, Dios mío ¡Wow! ¿Qué tenemos ahí enfrente? Hay una escalera Joder, vaya escalera Es enorme Ya está la ambientación más bugueada aquí, o qué sé De hecho se buguea la ambientación al subirnos a la lancha Curioso Vale Ok ¿Es la puerta que está aquí abajo? ¡Sip! Puede que me veo obligado a hacer botiquines aquí Pero bueno, no me importa Ah, ya murió, vale ¡Siii! Una llave Ahora me montaré en la lancha Y creo que la ambientación peta Porque creo que debería de sonar una canción Al montarnos en la lancha y no suena Ahí está Pero es que me tengo que montar, tío Tampoco es que voy a durar mucho lo de la lancha en este nivel, eh No creo que dure mucho Estamos ante un nivel muy corto Como ya digo ¡Oh! ¡Motón! No sé ¿Se habrá abierto la puerta de aquí ¿Se habrá abierto la puerta de aquí? ¡Joder! ¡Adiós! ¡Sal de la puta lancha! ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga, coño! ¡Ay, Dios! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Se ha abierto esto! ¡Ok! ¡Vamos a seguir investigando! ¡Muchacho! A lo mejor se ha abierto pero por tiempo ¡Ojo! Es que no lo sé tampoco, seguro ¡Puta lancha de los cojones, tío! ¡Pues no hay! ¿Cómo va a ser la llave a la casa ya? Eso no puede ser ¡Oh! No, ¿esta es la puerta que abrimos antes? ¡Oh! ¡Vale! Creo que acabamos de pasar por la puerta que hemos abierto con el botón ¡Perfecto! ¡Joder! ¡Hay un montón de gente arriba, eh! ¡Vale! Esta es la otra llave aquí ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuántos botiquines? Si no recuerdo haber usado ninguno todavía En todo el nivel de autor de momento Vale, la llave es aquí, parece O sea, está la llave al lado de la cerradura ¡Mola, mola! ¿Qué sentido tiene? No entiendo ¿Hay una parte nueva del canal inaccesible de otra forma aquí? No lo entiendo, tío ¡Oh! ¿Y esto? ¡Coño! ¡Y hay un tipo aquí encima! ¡Joder! ¡Qué mal sitio! ¡Qué mal sitio he escogido para dispararme, cabrón! ¡Oh! ¡Qué difícil en esta posición, tú! ¡Joder! ¡En la esquina, eh! Para que no pudiera darle de ninguna forma Bueno, poder darle... Podía, pero la cosa es que no podía darle yo a él Yo no comprendo muchas cosas, pero bueno No es el mejor momento para drivers, envidia, gracias No sé por qué hay que usar la lancha aquí Es que... ¡Ah! Vale Ya sé por qué De otra forma de llegar aquí arriba Todavía me falta por cojones la llave, tío A no ser que no la cojamos en la vida Yo que sé ¿Estaba aquí la puerta esa? Es la que está en el otro lado ¿Cómo voy a tener 19 botiquines? ¿Qué es esto? ¡Estoy roto! ¡No avances más, coño! ¡Dispárame! No avances tanto, hombre ¡Dispárame! ¡Cabrón! 19 botiquines, dice ¡Estamos rotísimos! No, yo hace tiempo que me perdí con los canales estos, eh Al menos estamos haciendo cosas constantemente Eso me alegra No estamos parados ni nada ¡Por la puta lancha, tío! Es que si no Si no fuera por la lancha No creo que tuviéramos que usar tantos botiquines Pero bueno Como tengo de sobra Tampoco pasa nada Y este tipo ni siquiera ha soltado nada Aquí hace falta la lancha otra vez, obligatoriamente Dios, ¿a dónde estoy yendo, tío? ¡Ay, Dios mío! Esa es la puerta que hemos abierto antes, creo ¡Que no hay nada! ¡Lara! ¡Que no hay nada! ¡Hola! ¡Venga! Dios mío, se está atascando en la puta nada ¡Hombre! ¡Ay, Dios mío! Creo que he vuelto al inicio del nivel, eh ¿Por qué? Porque he vuelto No tiene sentido ¿Por qué? No sé por qué he vuelto No he cogido la llave que me queda Mira, la llave para entrar ahí, precisamente No la he cogido No entiendo por qué hemos vuelto ¡Ay, Dios mío! No me está gustando nada lo de la lanchita, eh Coño Esta puerta sigue cerrada Pues, no sé, tío Me debe de haber faltado algo No es normal Que hayamos vuelto aquí y no hayamos cogido nada Es que no es lógico eso No sé Aquí algo falla, tío Aquí algo no anda bien Mira Hay un hueco aquí abajo Puede que para un secreto Pero bueno, hay que mirar ¿Qué coño? Pero si ahí hay agua Se ha matado Se ha matado el solo Y encima este es el tipo que tenía la otra llave Ay, Dios mío Se llega a morir en un mal sitio O sea ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? Se ha tirado al agua y se ha muerto Es como si el agua fuera tóxica Pero no lo es Ah, muy bien Que encima era obligatorio este secreto Porque en esta sala estaba el tipo que me daba la llave No puede ser, tío Vaya escándalo lo que acaba de pasar Se ha muerto ese tipo por caerse al agua ¿Qué coño? ¿Se ha golpeado con una roca en la cabeza o qué? Se ha tirado de cabeza al agua Yo no me he enterado Porque que yo sepa Ha bajado con cuidadito al agua, eh Bajando por un peldaño y tal Y ha ido a parar al agua Que yo sepa ha hecho eso Pero no El juego lo ha interpretado Como si se hubiera dado un golpe en la cabeza Con una roca En las profundidades del agua Y eso no ha ocurrido El caso es que tenemos la llave Así de forma cómica Como quien no quiere la cosa Pero tenemos la llave Vale, se abre la puerta que nos quedaba Me encanta esa forma de interrumpir una canción Para que no suene ninguna canción En sustitución de esta Sí, sí Me hace sentir bien eso Conmigo mismo, sí Admito que sí Lo que no me hace sentir nada bien Es lo puto ¡Loncho! ¡Cuño! ¡Por fin! Es que hasta que reacciona, tío Vale A ver si está por aquí Lo de la cerradura de la casa Es que creo que cuando entremos a la casa Se acabó el nivel ¡Uy! Tú no has saltado Sí, has saltado algo Sí, vale Parece que el nivel tiene su finalización En esta zona Muy bien No, no, no Me voy a acordar Durante bastante tiempo Del tipo que se ha muerto solo antes Solamente por eso merece la pena Que veáis este vídeo En serio Porque el nivel acaba aquí No hemos recorrido ni un kilómetro En este nivel, ¿eh? ¡Ni un kilómetro! Tremendo Eso lo puedo hacer hasta yo En la vida real Y no hablo de broma Ni nada, ¿eh? Pues nada El nivel acaba aquí Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos Con el nivel de la casa de Marcus Que parece que fuera la mansión Croft Pero vale Digamos que es la casa de otra persona Y no de nuestra amada Lara Croft Adiós No, 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 no